que tal que tal así nos encontramos con jk jackpacks en un vídeo más para todos ustedes pues miren vamos a jugar esta maquinita hoy en este día y lo vamos a iniciar con 90 dólares vamos a iniciar a grabar para todos ustedes espero que les gusten mis vídeos y no olvides suscribirte a mi canal para llevar más diversión de máquinas de calcino para todos ustedes desde los casinos de california aquí con jk jackpacks vamos a iniciar en esta máquina vamos a subir el volumen y lo vamos a jugar en la de 10 centavos a ver qué pasa ahí y vamos a tirarle 2 dólares 50 por tiro para iniciar ahorita a ver miren es esta maquinita no la he jugado nunca para todos ustedes es primera vez que la voy a jugar y esperamos que nos llevemos una sorpresa verdad de bajas denominaciones aquí con jk jackpacks así de que pues vamos a iniciar 2.50 por tiro déjenme ver subirle un poquito más ahí pago algo dos dolaritos a ver si nos llevamos una sorpresa en esta nueva máquina así de que pues seguimos grabando para todos ustedes desde aquí de los casinos de california creo que ocupamos 6 bolitas de esas creo no estoy seguro pero miren esa águila se mira bonita dos más el trenecito ese nunca he visto que baje más bien nunca nunca la he jugado verdad es primera vez y pues todo puede pasar por ser primera vez si no es considerado suscribirte a mi canal suscribirte a mi canal vamos vamos a darle duro unos cuantos tiros a esta maquinita vamos ahí un dolarito come on chiquita danos una oportunidad wow ahí nos faltó otro para que conectara así de que pon aquí de donde nos estás viendo para mandarte saludos de parte de jk jackpacks siempre ponos bonos por aquí tres dolaritos son buenos ponos por aquí si eres de puerto rico de perú del salvador de guatemala de méxico esta no tiene volumen se oye muy bajito unos 50 come on chiquita andale son 6 bolas de esas las que ocupamos ya se acabó el dinero muy rápido y no nos quiere dar nada vamos a ver si nos da algo ahorita come on vamos a le vamos a dar unos de 5 a ver cuánto nos da ahí en la de 5 vamos a quien quente nos toque suerte verdad quedan 4 tiros de 5 dólares come on chiquita otro más miren se nos pasó los huevos ahí ahí nos pagó algo cuánto nos dio 4 40 andale ocupamos 6 bolas de esas una más hija de la el último galón bueno nos quitó 100 dólares vamos a meterle otros 100 dólares más nunca quedarnos por vencidos eh vamos a ver si le sacamos algo a esta maquinita vamos a ir come on chiquita 2 más wow 2 dólares otro más ahí pago un dólar está durita esta maquinita eh como que quiere pero como que no quiere come on ocupamos de estas danos unas cuantas ay se nos pasaron miren nomás ahí estaba el tren a ver si nos lo da eh esperamos que nos lo de todo puede suceder pensé que iba a caer el tren no nos cayó todo es una suerte come on chiquita otro más 5 por tiro y no quiere miren come on wow ahí nos pagó las águilas un dólar está muy duro ganarle esta máquina wow miren casi nos cae ahí ya calificamos para el tren eh bueno se comió 200 dólares ya le vamos a meter los últimos 100 dólares porque nos vamos a mover a otra maquinita por aquí este nos vamos a mover a otra máquina ahorita vamos a ver que suerte tenemos en otra maquinita esta es la primera máquina que jugamos para ustedes y pues como que no nos quiere tratar muy bien pero todo puede suceder en un abrir y cerrar de ojos vamos ahí come on come on wow daba el miner por 500 dólares 3 dólares con 20 centavos estos son los juegos creo eh 1.20 come on chiquita 3 wow nos tapó la jugada ahí ahí agarramos algo 14 dolaritos son buenos 3 más come on wow come on wow uy 3 come on ahí está ahí cayó mini por 100 dólares ahí nos cayó mi raza en 5 dolaritos vamos a ver cuánto nos pagan es primera vez que agarramos los bonos en esta máquina esperamos que tengamos suerte en esta noche ya tengo que entrar aquí nos encontramos que no hay aquí miren que raza esta del tren fue algo gratis nos cayó no sé vamos a ver cuánto nos cayó un mini de 100 dolaritos vamos ahí come on nos salvó otro mini de 100 dolaritos miren qué chula vamos ahí que nos caiga el tren el tren ese que está ahí arriba que nos caiga el tren mi raza vamos ahí eso ahí nos salvó buenísimo come on chiquita vamos ahí uno más come on vamos eso buenísima come on que nos salve que nos salve híjole uno más come on no puedes y el último galón vamos ahí no nos salvó bueno bueno vamos a ver cuánto nos pagó por aquí la primera jugadita y pues ahí nos está dando miren qué bonita que bonita se mira primera vez que juego esta maquinita para todos ustedes miren es esta como van a la jugada nos regresó lo que le metimos así es que seguimos adelante jugando para todos ustedes llevando más divertido las máquinas de casino como siempre dándole duro y tupido 315 buenísima jugada le vamos a dar otro pretón porque uno nunca sabe casi le agarramos otra vez otro más y el último galón bueno le vamos a mover de denominación y pues espero que les guste este show mi raza cuídense y nos vamos en el siguiente video así es mi raza aquí estamos le vamos a cambiarle a 2 centavos ahora y le vamos a jugar los 60 dolaritos en denominación bajita de un dólar vamos ahí acuérdense mi gente que es todo es una suerte nunca sabes cuándo vas a ganar cuándo vas a perder mira otro mini 20 dolaritos está el mini aquí vamos ahí otro más come on chiquita le vamos a subir a 2 dólares a ver si ahí nos da algo en 2 dólares come on baby estos son los juegos gratis en esta máquina y pues es nomás de que uno las agarre y vamos ahí 40 centavos creo que aquí pago un poquito menos en esta nominación pero pues me arriesgue y le tiré de 5 y pues me regresó algo ahora vamos a ver a ver si nos da a ver si nos da algo en 2 dólares el tiro a ver si nos da los juegos gratis verdad come on chiquita 3 6 que digan danos 6 así es mi gente que no estaba con ustedes por un buen ratito pero pues aquí estamos regresando de nuevo echándole ganas a los videos y vamos de 3 dólares por tiro a ver si pasa algo ahí a ver si ahí nos da algo bueno vamos ahí ahí la agarramos 2 dólares con 10 otro más esos son los que queremos miren las bolitas andamos en busca del trenecito ese mero 3 3 ay se pasó este es el que queremos miren ese tren pitón nomás me alteró come on wow vamos a darle otro piquete porque cayó el tren y todo puede suceder en 3 dolaritos 3 más 3 más híjole otro más bueno ahí no quiere mi raza ahí se ve como que está media muerta creo yo una más y no nos cayó ahí está el tren otra vez juegos gratis come on chiquita otro más come on baby dos y gole casi la agarramos uno más y se nos pasó ahí estaba quiero ver que hace el tren 80 centavos 80 centavos para ese 13 dolaritos son buenos otro más come on baby vamos ahí dos dólares con 10 dos dólares con 10 se están pasando no quiere darnos las bolitas ya se van a acabar los 200 dolaritos casi come on baby y ahí se pasaron los juegos miren wow no quiere aquí eso ahí nos cayeron mi raza vamos a ver si nos regresa lo que nos quitó buenísimo buenísimo a ver si nos cae el tren vamos ahí un mini 20 dólares come on baby tú puedes chiquita salvanos 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 icole que nos salve que nos salve eso nos salvó pasó el miner de 100 dólares ahí nos salvó otra vez come on baby come on salvanos 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 wow nos salvó estuvo bien vamos a ver cuánto nos dio ahí nos regresó algo 59 dolaritos nos regresó 62 dolaritos son buenos estuvo buena esa jugada 62 dolares bueno nos regresó algo para seguirle apretando vamos ahí uno más y pensé que nos iba a dar los juegos nos faltan los juegos que nos den los juegos otro mini otro mini uno más uno más uno más y se pasó miren ahí estaba quería ver los juegos gratis vamos a ver vamos a ver si ahí nos da otra jugada vamos a ver chiquita tú puedes uno más uno más y se pasó otra vez bueno bueno le vamos a mover la denominación ya jugamos la de 10 centavos vamos a jugar la de 5 centavos ahora 1.25 para empezar uno más híjole come on baby tú puedes a ver si no nos quita los 300 no creo pero vamos a subirle a 2.50 ahí se ve muerta la maquinita pero uno nunca sabe dónde te va a caer lo bueno eso y nos tapó esta miren 5 dólares ahí casi la agarrábamos híjole eso estaba buena esa jugada se pasó eso ahí la agarramos de nuevo 4 laditos 3 ay casi 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 vamos ahí ocupamos 3 casitas come on baby danos 3 casitas una más una más eso ahí nos las dio mi raza en 2.50 buenísimo buenísimo nos cayó nos cayó un mini vamos a ver cómo hace esto es primera vez que miro este tipo de jugadas yo nunca la había visto antes y pues vamos a que nos salve 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 ahí no regresó parte de lo que ya habíamos perdido y pues seguimos en los nuevos grandes terrazas aquí con JJK Jackpacks echándole ganas para todos ustedes listo vamos ahí seguimos con los nuevos grandes toma chiquita danos algo bueno pelotitas pelotitas buenísima jugada buenísima jugada buenísima jugada 26 dólares más eso 3 más 3 más 3 más y ahí la agarrando las águilas miren chulada chulada de maíz prieto 38 dólares más el último galón y pues fue todo fue todo lo que nos dio 201 dólares son buenos son buenos mi gente bueno nos vemos en el siguiente video hasta la próxima aquí con JJK Jackpacks así se juega y pues miren 201 dólares saludo a todos los de Facebook gracias así es mi raza pusieron 201 dólares vamos a ir a ver qué pasó aquí teníamos 166 dólares más 200 a ver permítame mi raza que aquí la máquina creo que ya me robó 360 no está bien no estuvo bien es lo que es yo pensé que me había robado la máquina pero no yo soy el que estoy mal vamos ahí quiero ver el tren pero no nos lo da pues el trenecito tres más y se quedó arriba ando en busca del trenecito pero no nos lo quiere dar eso buenísimo buen esto estuvo bueno 9 dólares otro más a ver si nos da las bolitas otra más 1.60 come on chiquita eso uno más uno más uno más hijo de la mañana ahí estaba miren es el que andamos buscando el tren 3 3 híjole casi la agarramos aguilita águilas chinito danos el tren come on el tren ocupamos el tren andale casi la agarramos ahí un dólar ya se alargó este video mucho y ahora que le voy a parar en los 300 dólares en mi raza y me retiro otra maquinita más porque este video ya se hizo muy largo tomas y cola no man chiquita no nos hagas esto no te acabes el dinero antes de partir caballito aquí el gran está en 15 mil 900 dólares 1.60 como dan 3 y vamos a darle otros dos otros apretoncitos chin marino a ver si nos da otra jugada andamos en busca de una jugada buena que nos de una buena jugada para retirarnos van a decir pero porque te quedaste ahí se nos pasó miren ahí estaba es que cuando uno presiente que te tiene que quedar te quedas uno más uno más uno más híjole el miner miren esta si tiene buenas buenas monedas una más híjole ahí pasó el tren quiero ver el tren por eso me quedé pero mi gente no te pierdas la segunda parte de esta maquinita vamos a venir por la revancha porque andamos en busca de algo bueno andamos en busca de algo bueno híjole se nos pasó come on 3 3 3 y no nos quiere dar algo bueno mi rosa híjole a ver si no nos nos gana no 3 y miren no no quiere perdón que moví la cámara otra otro más uno más híjala se la pasó ya se puso dura no quiere dar nada aquí cuatro laritos se pone dura la maquinita no quiere darnos las bolitas miren nomás wow estas son las que queremos ese come on y se pasó otra vez 60 centavos 3 eso ahí nos cayó de nuevo mi rosa ya casi nos bajaba todo el dinero miren mi rosa Juegos Rapids aquí con JT Jetpack de Marvel para todos ustedes para todos de Facebook y vamos a si no cayó miren no más no nos quiere dar nada güey ahí cayó ahí cayó mi rosa buenísima nos cayó una de 50 dolaritos una de 50 dólares mi rosa para todos ustedes vamos a que nos caiga el tren come on que nos salva que nos salva y no puedo creerlo wow no lo puedo creer 77 dolaritos nos llamo más ahí está ahí la agarramos de nuevo 93 dolaritos son buenos todo gratis con JT Jetpack 94 50 así se juega y pues no me rosa nos vemos en el siguiente video hasta la próxima así es mi gente pues miren 94 laritos otra vez vamos ahí estos son los que queremos ir en el minor andamos en busca de un minor de un mini otra más otra más otra más uno más y no más chiquita tres hay casi la agarramos ahí bueno pues ni modo mi raza no se pudo ganarle estamos intentando ya nos dio los juegos dos veces no se pudo en busca del tren uno más y eso ahí está bueno cinco dolaritos vamos estamos en busca de un premio más o menos pero pues wow lo que ocupamos son esas y en esto son los que ocupamos eso ahí nos cayó ahora sí vamos a ver si esta es la buena esperemos que sea que nos caiga el future jackpot wow ay nos salvó buenísimo buenísimo vamos a ir eso el gram que nos caiga el gram ¿verdad? come on wow el último jalón nada muy poquito nos dio muy chiquita nos cayó muy chiquita 35 dólares mi raza son buenos vamos a ir seguimos esa una más ay se nos pasó miren esta estaba buena 2500 serían 150 dólares ahí y se nos fue la bola ahí estaba híjole esa era la buena andamos en busca de una jugada buena y se nos pasó dos dos híjole come on baby media hora tenemos jugando la máquina iniciamos con 300 y vamos perdiendo 100 bueno la vamos a mover de la migración ya a la de 10 centavos de nuevo y 250 por tiro a ver si nos da algo ahí esa no la hemos jugado ahorita una más híjole eso tres dolaritos a ver si ahí nos regresa algo de lo que nos vamos perdiendo a ver si nos cae el tren queremos el tren pero no nos quiere caer come on chiquita miren ahí está cayendo el miner tres y se nos pasó ocupamos ya saben seis bolitas o tres casitas de esas come on chiquita tres dolaritos wow tres híjole no nos la dio aquí es un poco más difícil en esta denominación pero la agarramos ahí está en 250 a ver si nos da el major o a ver si nos da el future future eight vamos ahí come on chiquita miren mi raza más juego más juego gratis aquí con jeje que en casa esta magrita está dando mucho muy grande vamos a ver cuándo nos va en tiro de 250 eso nos dio más cuatro seis más buenísima 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 guada me raza seis más gratis aquí con jeje que chulada más prieto vamos ahí esto está poniendo bueno andamos en busca de las bolitas bolitas de bork como a maquinita un tren chupu chupu wow no me hagan bello wow no cayó no un disco el enorme wow wow no nos pagó mi raza 16 dólares wow esto sí que fue una mala jugada aquí con jude que ni modo fue dos gracias y así pasa seguimos con más diversiones así es mi gente pues ni modo miren muy mala jugada nos dio así pasa piensa uno que ya la hiciste y te llevas esa sorpresa así pasa hasta los mejores casinos eh se puso muy intenso esta jugada mi raza yo creo que me voy a retirar con 100 dólares no se los voy a dejar porque no nos dio ni palos chicles 16 dólares nos dio bueno mi gente me despido de ustedes no olviden suscribirse a mi canal denle like compartir 9 dólares más uno más uno más hijo de todas sus maizas 1.60 ahí está a ver no más casi la agarramos bueno ni modo los dejo mi gente cuídense y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau